Me parece algo monstruoso, pues bueno, va a ser un capítulo difícil este, ¿ok? Y los médicos le confirmaron que por alguna extraña razón, el coágulo del cerebro se había disuelto sin explicación racional alguna. Hizo un daño irreparable en la humanidad, como la madre Teresa de Calcuta. A voz de Juan Pablo II, de la nula apertura que iban a tener ante los homosexuales en la iglesia. O sea, que literalmente ellos vivían en pecado. Es muy importante esto. Dentro de las mismas iglesias él estaba omitiendo información. La beatificación récord que ha existido es la de él. Quiere decir que esto supone que todo esto estaba realmente planeado. Estaba bien atado por la iglesia. ¿Qué onda, Menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí disfrutando una plática con una cervecita. Una cervecita heladita. No sé qué día estén escuchando esto, pero siempre con una cervecita heladita hablar de esos temas. Se disfruta. Se disfruta más, ¿no? Y suelta la lengua. Así es. Y el día de hoy traemos un tema bastante polémico que en lo personal me pone un poco triste lo que vamos a hablar hoy. Ay, güey. Fíjate que me leíste la mente. Yo quería también introducir este capítulo con precisamente eso. Hace rato que no hacemos un capítulo polémico. Y yo creo que este se va a llevar muchas orejas por ahí porque Juan Pablo II está en la mente de muchos mexicanos como un viejito amable, viejito bueno. Bueno, sobre todo pues esta vibra pues de pues que transmitía a todos sus séquitos que pues en lo personal, o sea, no digo desde mi punto de vista sino de mi familia, pues este señor representó mucho en cuestión de la fe, ¿no? Y todo lo que vamos a decir aquí son investigaciones, no es opinión para que si se ofenden o si hay por ahí gente que se llega a enojar con lo que vayamos a decir el día de hoy, fíjate todas las contenciones. No hacemos esto normalmente, pero Juan Pablo II es una figura tan poderosa en la iglesia católica hasta el día de hoy. Ya un santo, ya beatificado el señor, pero todas estas cosas sí se vivieron en su mandato, sin embargo las investigaciones y todo el cochinero que vamos a decir hoy, en realidad fueron después de que él falleciera. Así es, así es. Hoy vamos a abordar pues todo lo que tiene que ver con esta figura tan importante para la historia del Vaticano, que es uno de los papás obviamente más queridos de la historia, de los más longevos también. Así que pues agárrense bien porque hoy se viene muy fuerte y pues sí, está bien que hayas dicho esta contención. Si van llegando a este canal de YouTube los invitamos a que se suscriban por acá y pues dejen su like en este episodio para poder llegar a más personas. Además recuerden que estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. También nos pueden seguir en Spotify si nos escuchan por allá. A mí me pueden seguir como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castillo en Sergio en Instagram, ya voy Mike y Mike que está atrás en los controles que le voy a pedir de favor que se ponga muy, muy trucha. Porque los crímenes que se van a nombrar en este capítulo pueden ser muy fuertes. Así que Mike, ponte a las vivas. Lo pueden seguir en Instagram como Mikeal99 y el señor hace transmisiones en vivo en su canal de YouTube que se llama Mike Emisiones para que también vayan y lo siguen y lo apoyen. Síganlo por allá. Pero bueno, vamos arrancando con el tema y yo creo que empezando por quién era este señor, ¿no? Tengo algo antes que decirte, porque como te dije ahorita, realmente Juan Pablo II, él nace y muere como una persona santa, como una persona, un viejito amable, un carismático, con mucho poder en la iglesia, pero que pues todos realmente confiábamos en él. Sin embargo, las noticias que salieron posteriores a su muerte, que realmente no salieron posteriores a su muerte. Hay que tener cuidado con eso porque estas cosas que se hicieron durante su papado fueron silenciadas por él mismo, güey. No fue hasta años después que ya, pues ahora sí que el velo cayó y de hecho quisiera iniciar con un documental que se produjo para una televisora, una televisora polaca, este que aporta testimonios y documentos que apuntan a que Juan Pablo II conoció y ocultó casos de este... De P. De P, ajá, de P en el seno de la iglesia católica de su país. Según el director de este documental, llamado Marcin Wutowski, el resultado se debe a dos años y medio de, ahora sí que una investigación ardua de campo, en el que estuvo entrevistando gente, viajando y por un montón de personas hasta llegar a la verdad. Y por él desfilaron ahora sí que varias personas que estuvieron estrechamente relacionadas con el papa polaco, que es Juan Pablo II, así como miembros de la jerarquía eclesiástica. Siempre se filtra a través de otras personas todo el cochinero, ¿no? Porque recuerdo estos documentos que salieron también de Ratzinger, que ya los mencionamos en un episodio anterior, que también fue por alguien muy allegado a él que se filtró toda esta información. Su secretario, ¿no? Así es, pero no deja de pasar esto de que se descubren cada vez más cosas dentro de lo que pasaba en el Vaticano en distintos papados y eso es lo que me impresiona. A mí me llama la atención porque creo que puede ser por el hecho de que son personas mayores, muy devotas a Dios y todo esto, y a lo mejor y las huelen. A lo mejor ya es un tema de purgar sus pecados, güey, el hecho de que salgan y hablen. No lo sé, güey. No lo sé, pero ahora sí que es muy complejo, güey. Porque mira, en este documental hay tres sacerdotes, de Karol Bautegua, que es así como se pronuncia el nombre real de Juan Pablo II. Complicado, pero... Complicado, polaco y así, ¿no? Que en ese entonces era arzobispo en Cracovia y que trasladó entre varios emplazamientos en la década del 1970, el tener conocimiento de las acusaciones que pesaban contra ellos, pues no contra estos tres sacerdotes. Los testimonios incluyen a una de las víctimas del padre Eugenius Surgent, a quien se señala como culpable de agresiones a menores en al menos cinco parroquias diferentes y que fue denunciado directamente a Juan Pablo II por parte de varias personas. Esto es una construcción que ahorita más adelante va a tener sentido. Espérenme, nada más. Otro de los implicados en este tipo de prácticas fue el padre Sadus, quien tras trabajar como instructor de catequesis tenía contacto directo con niños y que él acumuló gran cantidad de quejas por agresiones también a menores y finalmente fue enviado a un lucrativo trabajo, entre comillas, en la parroquia austriaca de Gauwitz por intercesión directa de Juan Pablo II, ya cuando él era papa. De alguna manera, Juan Pablo sacaba a estos monstruos y los reubicaba, esa era como la práctica, con eso ya purgaban más de cuenta de sus pecados. En el tiempo en el que ejerció como cardenal, Juan Pablo II también tuvo conocimiento de acusaciones que pesaban contra otros sacerdotes bajo su propia autoridad y a veces recibía esa información directamente de las víctimas. Así es. Porque se entiende a estas personas como la viva imagen de Dios. Así es. Resulta muy complicado entender que lo que está haciendo el padre o el sacerdote está mal. Y sobre todo entender lo que está pasando, ¿no? Exacto. Porque en muchos casos pues estamos hablando de edades tan menores que definitivamente no tienen ni la conciencia de lo que están experimentando. Y por qué hacemos hincapié en esto, porque estas víctimas sí cruzaban ese carvario y se atrevían a hablar y hablaban con quien era el jefe de estos perpetuadores, que en ese tiempo era Juan Pablo II. Entonces, lo que hacía Juan Pablo II era hacer de la vista gorda y los cambiaba de parroquias nada más. Entonces, bueno, el caso de Teodoro McCarrick también, pues posiblemente se vio en su mayoría por el papado de Juan Pablo, ¿no? Que ahorita están culpando a Francisco, pero pues incluso sacaron un comunicado diciendo, bueno, negándose a que esto haya ocurrido durante este nuevo papado. Porque sí, muchas, muchas de las cosas que tienen que ver con esa índole sucedieron durante Juan Pablo II. Incluso el pobre Ratzinger tuvo que cargar con toda esta ola que se estaba formando como una bola de nieve gigantesca que venía allá a atropellarlo. Sí, 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 sí. Y Ratzinger también va a volver a salir en este capítulo porque también es importante en la historia, güey. Francisco también, pero Francisco, bueno, ya hemos hablado al papá Francisco anteriormente y es interesante también sus posturas. Sin embargo, a mí lo que se me hace como más triste es que estos testimonios de estas víctimas, todas coincidieron en que en estos casos el que iba a ser el papa Juan Pablo II en ese momento insistía primero en confirmar la veracidad de los hechos. Y después prometía tomar medidas al respecto. Sin embargo, pues desgraciadamente nunca llevó a cabo ninguna denuncia ni impuso castigo alguno contra los culpables. Y por ahí dicen en mi tierra que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, por ahí va a estar, así va a estar el capítulo del día de hoy, va a estar duro. Pero bueno, son cosas que tenemos que decir, la verdad. Algunos de los documentos que se filtraron en ese momento se muestran en que las investigaciones son informes del Instituto de Memoria Nacional polaco que prueban que al menos uno de los sacerdotes en cuestión trabajaba para la policía política comunista. También es parte importante. Además, el material analizado por los periodistas muestra que el que fuese mentor de Juan Pablo II en sus primeros años, un señor llamado, que era un cardenal llamado Zapieja, obligaba a algunos seminaristas a llevar a cabo prácticas C que incluían actos violentos. Renbert Wickland, que fue arzobispo de Milwaukee durante 25 años, es entrevistado en el reportaje y asegura que Juan Pablo II le confesó que sabía del comportamiento de Zapieja, de su maestro, y que al ser interpretado, al ser interpelado, perdón, sobre ello confesó no saber qué hacer. Y según Wickland, se derrumbó en esta confesión. Una antigua alumna de Juan Pablo II, una señora que luego terminó siendo una doctora, Ana Karo Ostrowska, declara en el reportaje este del que les menciono, de Polaco en la televisión, que quizás Karol Wojtyla, o sea, el Juan Pablo, se acostumbró, aunque suene terrible, a que tales cosas suceden en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que estaba pensando justamente. O sea, Juan Pablo II fue una consecuencia de su contexto, como la verdad, la mayoría de los desvividores seriales. Que esto puede ayudar a que podamos empatizar un poco, sin embargo, no lo purga de culpa. Hay muchas, digamos que constancias, declaraciones, etcétera, de otros eclesiásticos queriendo defender a Juan Pablo y a Francisco también, digo, ahora que también están pasando ciertos temas, pues que tienen que ver con esta erradicación, con ese círculo P que existe todavía dentro del Vaticano. Y muchos de estas justificaciones vienen de... Que ojo, que justificar no es malo, o sea, puede ser un punto razonable de explicar algo. A ver, es como entender, nada más. Muchos de ellos dicen que estos papas estuvieron mal informados durante mucho tiempo. O sea, que había mucha información que se les transmitía de manera errónea. Por lo tanto, ellos no tenían conciencia del verdadero impacto que estaba ocurriendo en lo más profundo de este círculo que existía. Sí, bueno, lo que realmente trata de decir este documental es que sí, Juan Pablo II tuvo sus pecados. Sin embargo, intenta explorar el hecho de que Juan Pablo II, desde que él se hace padrecito en una parroquia, ve estas cosas y las normaliza. ¿Qué pasa cuando él asciende a ser papa a que él no lo ve como algo malo? ¿Por qué? Porque siempre ha existido. Sí, es lo cotidiano, ¿no? Es como esto que pasaba antes, que era muy común, por ejemplo. Y dígase, en el norte de nuestro país, en los pueblos, muchos hombres mayores, dígase entre 30 a 40 años, solían casarse con niñas de 14 y 13 años. Una verdadera práctica horrenda que actualmente ya no es bien vista ni legal. No es bien vista ni legal, pero sigue pasando. Y sigue pasando. Creo que en ese tiempo, ni siquiera fuera que fuera legal como tal, pero digamos que a nadie le importaba, ¿no? No, 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 no. Era algo que así era. Y punto final. Y nadie se cuestionaba. Nadie se cuestionaba. Y ahí como realmente la culpa que puede cargar Juan Pablo II con su papado, güey. Y ahí también lo trasgresor que es Francisco I, güey. Porque él sí quiere reivindicar un poquito las cosas que tanto Benedicto XVI y Juan Pablo II estaban tratando de perpetuar, güey. Pero no nos adelantemos en la historia. Vamos a hablar de quién es un poquito Juan Pablo II. Nada más para que entremos en contexto. Juan Pablo II, de nombre secular Karol Józef Boutewa, que nace en Polonia el 18 de mayo. Mira, acaba de cumplir años, ¿no? Ah, sí. De 1920, ciudad del Vaticano. Ahí es donde fallece, el 2 de abril del 2005. Él fue el papa 264 yavo de la iglesia católica y soberano de la ciudad del Vaticano. Desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Él fue canonizado en 2014 durante el pontificio de Francisco, lo que lo convierte en santo de la iglesia católica. Que esta parte es interesantísima porque Francisco tenía sus dudas con este señor, güey. Sin embargo, al final termina firmando su beatificación. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Pero él, tras haber sido obispo auxiliar y arzobispo de Carcovia, se convirtió en el primer papa polaco de la historia. Y en el primero, no italiano, fíjate nada más, desde 1523, güey. Acabó con una línea de... Qué increíble, ¿no? ...un montón de años y años de personas. Uh-huh. Y creo que eso sí lo hizo ser un papa bastante revolucionario. De hecho, fíjate que algo que caracterizaba mucho a este papa, no sé si lo recuerdan, era que le decían el papa de los jóvenes. O el papa viajero. El papa viajero también. Pero él fue de las prim... Bueno, el primer papa que tuvo ese acercamiento con los jóvenes. Oye, qué mal envejecía ese apodo, güey. Y qué mal envejecía ese apodo. Pero, bueno, es que realmente, mira, así como tal, y lo decimos de una vez para que no piensen mal, pues no hay ningún tipo de declaración contra él en específico de este tipo de cosas. A ver, son investigaciones, son hechos. Nosotros, no es opinión. No es opinión. Así es. No es opinión. No estamos opinando aquí. Ustedes están opinando en la caja de comentarios, ¿ok? Finalmente. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo en la historia de la iglesia católica. Después del de San Pedro. Bueno. A esto ya lo platicamos un poquito en un capítulo pasado acerca del papado. Le siguió el de Pío IX y así. Pero Juan Pablo es el número 3. Un pontificado de 27 años, se dice pronto, güey. Pero son décadas de historia. Él, Juan Pablo II, fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Él es recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo. Pero recordemos que en estos tiempos a él le tocó lo que fue el conflicto frío, digamos. De esa manera, güey. Entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, él se proclamaba anticomunista. Entonces, esto ayudó mucho a que mucha gente lo apoyara, ¿no? Y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica. Donde combatió el movimiento conocido como la teología de la liberación. Sí. Con la ayuda de su mano derecha. Y a la postre, sucesor, Josep Ratzinger. Futuro Benedicto XVI. Fíjate que es algo que yo no sabía. Porque, digo, en esos tiempos, 2005, eran dos viejitos, nada más. Sin embargo, ya con todo lo que hemos dicho en este podcast a lo largo de los capítulos. ¿Qué amarrado y qué amañado está todo esto de la iglesia? Ah, sin duda. Primero llegó a ser una revolución. Aunque ustedes no lo sientan o no lo vean. Cuando te pones a investigar acerca de las sucesiones así como si fuera un gobierno, güey. Literal. Es política eso. No, y por eso pasa un juego de tronos adentro del Vaticano también. Y el juego de tronos más medieval. Así es. Es impresionante, ¿no? Él jugó a sí mismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal. Y finalmente, en toda Europa. Así como la mejora significativa de las relaciones de la iglesia católica con el judaísmo, el islam, la iglesia ortodoxa oriental y la comunión anglicana. Entre los hechos más notorios de su pontificado destacó el intento de desvivimiento que sufrió el 13 de mayo de 1981. Que yo sé que tú traes el evento como más estructuradito. Pero, ahorita lo platicamos, porque también fue muy importante también para pintar a Juan Pablo II como un mártir, güey. Igual. Sí. Como los apóstoles, ¿no? Este. Pues la verdad es que combino bastante. Fue muy. Sí, güey. Un buen timing. Fue un buen timing. O sea, pues sí, lamentable que pasen esas cosas. Sí, claro. Obviamente no es padre, pero le cayó muy bien. O sea, la verdad es que. En su imagen, sí. En su imagen le cayó excelente. Y luego lo que hizo posteriormente también. Claro que sí. Sí, sin embargo, pues eso ya lo platicarías un poquito más adelante, ¿no? Hay otro atentado que mucha gente no recuerda con Juan Pablo II, que es cuando fue a visitar la iglesia de Fátima. En la noche del 12 al 13 de mayo de 1982, a manos del sacerdote ultraconservador Juan María Fernández Crone. Hecho que no trascendió hasta después de su muerte. Y ya también lo platiqué por ahí. Este es un atentado que se decidió ocultar de parte del Vaticano. Sin embargo, yo creo que este es uno de los milagros más impresionantes con respecto a la vida y obra de Juan Pablo II, ¿no? Ajá. Juan Pablo II tenía mucha cercanía con la Virgen de Fátima. Sí. Este, fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia. Visitó 129 países durante su pontificado. Y agárrate, güey. Porque hablaba los siguientes idiomas. Ajá. Italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín. Ajá. Así como su idioma materno, el polaco. Oye, y es, creo que reglamentario, no sé decir reglamentario. ¿El italiano? No, no, no. Que sean políglotas. Bueno, no sé. Según yo, todos los papás, por lo menos los contemporáneos han hablado varios idiomas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, bueno, ya, por ejemplo, el que tenemos hoy. Francisco creo que habla español, italiano, inglés. Y con eso ya eres políglota. Sí, sí, sí. Ya con eso eres políglota. Yo creo que sí, pues, tienen una escuela bastante rigurosa en el sentido de los idiomas, etc. Además que su exposición al mundo entero es importante también. Ajá. Pero fíjate, la cantidad de idiomas que hablaba este señor, digo, aquí se van a enojar, ¿no? Pero, ¿tú recuerdas las últimas misas que daba este señor, Juan Pablo II? Eh... Que ya estaba muy... Ya estaba muy deteriorado. De hecho, después de los incidentes, como que... Cayó su salud, ¿no? Su salud cayó bastante. Oye, pero a lo que me hago... No, incluso se hizo una cirugía, este... En... ¿La garganta, cuerdas vocales? No me acuerdo de qué fue exactamente, pero... Eh... No podía hablar él ya así como tal. Este... O sea, como normalmente una persona habla, ¿no? Entonces, sí, su voz era como medio... No, y luego, imagínate con una... Demencia por la edad y todo esto, la cantidad de idiomas que hablaba, el problema con sus cuerdas vocales, la verdad es que no se le entendía el señor. No, no, ya no. Disculpenme, pero los últimos años de Juan Pablo II ya no se le entendían sus misas, güey. Yo creo que era ese derivado, pues, ¿no? Claro. Una vida muy ajetreada, pues, ¿no? Claro, claro. Esta parte es muy... Esto que te voy a decir también es interesante, porque... Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, Juan Pablo II beatificó a 1.340 personas, güey. Eso es una de las cosas más polémicas que tiene, porque... Sí, güey. Canonizó a 483 santos. ¿Cómo es posible, no? O sea, si ustedes creen que hay muchos santos, no tienen ni idea de la cantidad de santos que realmente existen, porque esto nada más es de Juan Pablo, güey. Y hay una teoría por ahí de por qué hizo eso. Sí, señor. Sí, señor. Hay una teoría que, bueno, mencionan que esto lo hace y justamente cuando, pues, él fallece, literal, la beatificación récord que ha existido es la de él. En tiempo de rapidez, ¿no? De rapidez. En cuestión de nada. Pagó, güey. Pagó, pagó. O a lo mejor es... O sea, es que sus protocolos eran muy, muy, muy pobres. O sea, realmente, imagínense, para hacer santos a 400 personas, se supone... 480, güey. 480. O sea, se supone que esto debe ser una investigación que tienen que tener tanto científicos como teólogos, etcétera, que estén involucrados en una rigurosa investigación para verificar que esas personas pueden... Tener habilidades milagrosas, ¿no? De hecho, o sea, digo, te estás diciendo que rompió récords, pero su beatificación fue en 2014. Pero creo que se empezó, o sea, la primera vez que se postuló fue en 2011, o sea, tardó todavía tres años. Y eso ya es un récord, pues. Sí. Ahora imagínate, 483 personas santas es algo que rompió, ahora sí que todos los registros de la iglesia de los últimos cinco siglos, güey. O sea... O sea, antes se tardaba una vida en que santificaran a alguien. La cantidad de santos que hubo en cinco siglos, güey. Este señor lo hizo en 30 años. Es impresionante y claro que llama la atención. Sí. Claro que llama la atención. Y lo siguiente que tengo nada más para cerrar con un poquito su biografía es que el 19 de diciembre del 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su sucesor, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, quien posteriormente presidió la ceremonia de su beatificación el 1 de mayo del 2011, güey, junto con el Papa Juan XXIII, el 27 de abril del 2014, por el Papa Francisco, ahora sí. Básicamente, eso es un poquito como lo que... Pues, ay, yo sé, yo sé, yo sé que la vida de este señor tiene altos y bajos. Hay muchas cosas que no se van a contar aquí. Porque obviamente sería hablar de su biografía. No, y además que yo tengo la siguiente nota que te voy a contar es el daño que le hizo la humanidad. Así que, bueno, ahorita vamos a ver. Sí, oye, pero te iba a decir porque no sé si recuerdas que, o sea, cuando lo beatifican es porque, obviamente, una persona que, pues, va a ser santificada ante los ojos públicos, pues, tiene que tener ciertos registros de milagros, etcétera. Por supuesto. Y supuestamente a él se le atribuyeron dos milagros, o sea, confirmados, ¿no? Porque sí hay otros que dicen, ah, es que también fue un milagro. Pasa uno, que es los rezos en Costa Rica. Este es el más reciente hecho de los milagros. Esto pasa en el 2011 en un hospital de Costa Rica. Floribet ingresó con un aneurisma grave en mayo del 2011. Dicen que, según su relato, pidió a Juan Pablo II que le ayudara a sanarse apenas recibió su diagnóstico. Y justo a la fecha en la que había fallecido el papa, bueno, que justo que lo iban a beatificar, pasados los días desde esa internación, ella se encomendó a él. Y los médicos le confirmaron que, por alguna extraña razón, el coágulo del cerebro se había disuelto sin explicación racional alguna. Uno de los profesionales a cargo de su caso, Alejandro Vargas, señaló que nunca se encontró una explicación científica y eso que sí se realizaron como ciertas investigaciones. Esto fue suficiente y, obviamente, pues un riguroso proceso, supuesto riguroso, del Vaticano para confirmar que esto se trataba de un milagro del Juan Pablo II, posterior a su muerte. Sí, sí, pero lo que dijimos ahorita, pues ya 480 santos, mil y ferias. Por eso era importante que lo mencionaras. Claro. Y el otro es el caso de la monja francesa. Este es el primer caso confirmado por la Congregación de la Causa de los Santos. Fue de la hermana Marie-Simon Pierre, con el que se inició el tramo final de su canonización, o sea, el proceso. Fue elegido entre más de 200 supuestos milagros presentados del señor Juan Pablo II. Esta monja de 49 años se curó de un día para el otro del mal de Parkinson. A la bestia. Que la quejaba y que afectaba, pues, sus motricidades básicas y le impidió realizar tareas como caminar, conducir, escribir. Asegura que fue producto de sus oraciones, así como de la de sus compañeras, encomendándose al mismísimo Juan Pablo II. Y esto, obviamente, se sometió a la misma investigación, el mismo riguroso proceso. Y, bueno, dentro de estos 200 propuestas de milagros, estos dos fueron los que se eligieron en el proceso de su canonización. Es que su señor iba a ser santo, güey. Sí o sí iba a ser santo. Y es ahí lo que me da pie a la siguiente nota, güey. Porque sí le hizo un daño a la humanidad, güey. A ver, una disculpa de nuevo. Hizo un daño irreparable en la humanidad como la madre Teresa de Calcuta, ¿no? No, pues, y este, tremendos amigos. A amiguitos los dos, amiguitos los dos, de tal palo a tal astilla, ¿no? Y es que ahora sí que pido disculpas porque yo sé... Vamos a hacerlo con el debido respeto, obviamente. Con el debido respeto que nos va a permitir esta nota porque yo también tengo mamá, también tengo abuelita y también tengo... Y también son fans de... ¿Fans? ¿Sí o no? Ese es el problema. Sí. Eran los ochentas, eran los noventas, todo era Hollywood, todo era entretenimiento, era el inicio de la sociedad, del entretenimiento que hoy nos está carcomiendo a la sociedad. Sin embargo, en esos momentos donde se crearon los héroes, güey, Juan Pablo II aprovechó su imagen y se fortaleció la iglesia católica debido a esto, pues, ¿no? Este, fíjate que cuando Stephen Hawking se reunió con Boutewa, Juan Pablo II, recuerda la solicitud que éste le hizo. Juan Pablo II le dijo a Stephen Hawking, es mejor que no investigues el origen del universo, le dice, dado que estos temas son muy difíciles y son cosa de Dios. Eso le dijo. Me pareció interesantísimo, güey. Totalmente. Porque estamos hablando de una fe ciega, que no está mal la fe ciega, güey. Pero... Uy, yo interpreté el mensaje diferente. ¿Cómo lo interpretaste tú? Sabemos que Hawking es un pensador de esos revolucionarios. Sí, sí. De hecho, que él tiene opiniones bien interesantes, o sea, él ha hablado de la posibilidad de la existencia de seres extraterrestres. Por supuesto. Piensa también en los posibles finales del mundo. Ha propuesto muchas cosas bien interesantes en base a la ciencia, en lo que él conoce. Y creo que siendo un gran pensador tiene unas grandes propuestas y explicaciones ante la vida, según la metodología científica. O sea, yo creo que ese tipo de personas como Hawking son terroríficas para el Vaticano. Porque atentan contra toda la integridad de la creencia cristiana. Sí. Es decir, descubrimientos de verdaderos orígenes de la humanidad en base a la ciencia y no a la religión. Podría ser, pues, contraproducente. Y un Juan Pablo... Recomendarle que siga investigando, ¿no? Y un Juan Pablo diciéndole, deja, deja eso, deja eso. Bueno, así lo interpreto yo, ¿no? Sí, sí. Tienes razón, yo no lo había visto de esa manera. Y qué interesante, porque Stephen Hawking sí es una de las personas consideradas de las más inteligentes de la época. Y es de esas entrevistas o de esas pláticas que tú pagarías lo que quieras por ver. Un Stephen Hawking con un Juan Pablo II hubiera estado épico, ¿no? Sí, porque Juan Pablo, miren que tampoco no era un inculto. O sea, era una persona... Para nada, para nada. Sabia y preparada para lo que estaba... No, no, no. No, pues, por supuesto que no. O sea, el señor la supo hacer bien, güey. Al punto de que hasta 10 años después de su fallecimiento apenas lo están torciendo. No, y lo están cuestionando. Ni siquiera nada, no se ha manchado todavía. Mira, a diferencia de Ratzinger, que esto es muy cierto, güey. Y la gente de nuestra generación y más grande estará de acuerdo con nosotros. Fallece Juan Pablo II, quien era nuestro emblema de la iglesia, ¿no? Un señor con quien podías confiar, ¿sabes? Bonito, ¿no? Sí. Y entra Joseph Ratzinger como Benedicto XVI y la verdad es que no daba la imagen para nada. No empatizaba a la gente con él. Para absolutamente nada. A mí me parece que ahí se les escapó en el plan a la iglesia, güey. Porque Ratzinger no daba una buena imagen, güey. Hay muchos memes, salen ahí que Lord Seed de Star Wars. Sí, sí. Lo ponen bastante con... Con el Benedicto XVI y es verdad. Tiene un semblante como algo oscuro. Muy oscuro. Ver el que... Bueno, eso no definió una persona, ¿no? Pero pues la verdad es que es como la misma política. La política te exige imagen. O sea... Es que esto no es más que política. Porque Juan Pablo II sabía que era lindo. Este... Y nadie como él para manejar los medios de comunicación a su antojo. Sin embargo, también las multinacionales, los medios de comunicación también aprovecharon esto. Y había muchas intervenciones del Papa. Esto de que sale una noticia y lo primero que hacen los medios es, ¿qué opina el Papa de esto? Pues sabían y confiaban que Juan Pablo II les iba a dar lo que querían. Para seguir con este control. Los ochentas fueron una época maldita, güey. Las hambrunas devastaban África. Y esta parte se me hizo terriblemente cruel. Pero el SIDA, el virus del VIH, era lo mejor que le había podido pasar a esa derecha ultraconservadora. Y bueno, creo que el principal promotor de... Bueno, ahorita hablamos de eso. Es que me voy a desviar. Era lo mejor que les pudo haber pasado, güey. ¿Por qué? Porque ellos suplicaban al cielo un castigo para todos aquellos infames que mientras flotaban en una nube de... En plena década de los sesentas, ahora proclamaban la muerte de Dios y el adviniento de los placeres, güey. Para ellos era una justicia divina el SIDA, güey. Oye, pero ¿sabes qué se me hace como muy contradictorio de todo esto? Y de hecho es lo que te iba a decir ahorita. Pero quería que terminase el punto. Durante el papado de Juan Pablo II empezó esta promoción exhaustiva contra anticonceptivos. Y la homosexualidad. Fue una batalla campal contra estas tres cosas que la verdad es que... Pues al final de cuentas hoy en día un Francisco intenta integrarlas. Por supuesto. Es que mira, yo quiero mucho a Francisco primero, güey. A ver si en 10 años no es un capítulo de misiones también, güey. Te tenemos en la mira, pero no es cierto, no es cierto, no es cierto. Con todo respeto a Francisco, pero pues sí, o sea, realmente él sí ha buscado como integrar estas cosas a su papado. Por la salud. O sea, es lo que me gusta porque sí ve al ser humano, pues, ¿no? O sea, con la madre Teresa de Calcuta que también decía mejor lleven a los niños a mis casas de... A mis albergues. A mis albergues, pero sigan teniéndolos, o sea, no usen anticonceptivos. Y luego la otra, o sea, es muy riguroso lo que este papa buscaba como para sus adeptos porque era, a ver, no vas a usar anticonceptivos, no vas a ser una persona que promueva actos que vayan más fuera del matrimonio. O sea, actos de índole, este... Que vayan fuera del matrimonio, solo vas a estar con una pareja, no van a usar este... Anticonceptivos y van a recibir a las bendiciones que Dios les manda, ¿no? Que son los hijos, ya sé. Y es esta combinación, esta sinergia que hubo de estos medios de los ochentas y noventas muy ultrapoderosos con el dedo santo de Juan Pablo II, quien señalaba a las personas con SIDA, a las personas homosexuales, a las personas que deseaban interrumpir un embarazo diciendo que eran muestras del demonio, pues. De hecho, hay un documento que cuando Ratzinger era cardenal, un documento de pocas páginas, que ellos publicaron, o sea, literalmente por allá en el 2002, obviamente a voz de Juan Pablo II, que hablaba justamente de la nula apertura que iban a tener ante los homosexuales en la iglesia. O sea, que literalmente ellos vivían en pecado, o sea, que todo esto... Sí, 100%, y que se merecían la plaga del SIDA. Ay, no. Como si estuviéramos en el Antiguo Egipto, sí, güey. O sea, ellos consideraban... Y es bien curioso porque Hollywood lo retrata muy bien en películas del 2010 para acá. Películas ambientadas en los ochentas, en los noventas. Una persona que tenía SIDA era una persona que era homosexual. Automáticamente, güey. ¿Por qué? Pues debido a este tipo de mensajes que el señorito bonachón, carismático y lindo, que era Juan Pablo II, estaba promoviendo, güey. Y ese es el problema, güey. No, es horrible. Además de esto, sigue la matadando, güey, porque él estaba obsesionado con el comunismo de mala manera. O sea, él quería erradicarlo. De hecho, él tiene varias declaraciones muy potentes donde hablaba de que cada quien tenía que recibir lo que merecía y que no había nada mejor para Dios que una sana competencia, ¿no? Ahora sí que en el tecido del capitalismo. Aquí no nos vamos a poner económicos, no sabemos ni Maynard y yo, no es el momento de saberlo. A lo mejor después hacemos un capítulo, pero el comunismo y el capitalismo son cosas que hasta el día de hoy siguen en un conflicto muy arraigado en la sociedad, güey. Puedes estar en contra, puedes estar a favor. Sin embargo, como una organización eclesiástica que se trata de ser buenas personas, no deberías estar metiendo ese tipo de discursos, ¿no? Yo no sé, esa sí es opinión. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No deberías estar proclamando esas cosas. Además, teniendo pues el poder que tienes, güey. Claro. Siendo Juan Pablo II, güey. Él restauró también el modelo de la iglesia ortodoxia y rígida frente a los vientos de reforma surgidos tras el concilio del Vaticano número II, segundo. Y es que a lo largo de tres décadas, bueno, casi tres décadas, Juan Pablo II se dedicó a fondo a dinamitar esa iglesia en salida. Que hoy trata de reivindicar el Papa Francisco. Sí había un movimiento. Había un movimiento previo a Juan Pablo II, de una iglesia más abierta. Pero cuando lleva a Juan Pablo II. La vuelven a cerrar. La vuelven a cerrar. Y la gente que estaba enojada por esta nueva libertad de expresión, pues les separó y aplaudió. Claro. Y esto fue un gran golpe para la sociedad. Hemos hablado varias veces en este podcast que la iglesia ha hecho unos estancamientos impresionantes en el desarrollo de la humanidad, güey. En este tiempo, paso, se estaba intentando salir de un oscurantismo y Juan Pablo II cierra eso. Y es impresionante. Hoy en día el Papa Francisco sí trata de abrir de nuevo este velo, güey. Y es bien interesante, güey. Ahora sí que a estas personas se les denominó como los perdedores del concilio. Mártires. Ajá. Entre los que se encontraba, pues, Juan Pablo II y el Benedicto XVI. Ellos consiguieron encumbrar la tesis más conservadora y acabar con las esperanzas de renovación de la iglesia católica, güey. Al menos hasta ese momento. Y ahora sí, quisiera entrar a una parte que es como del legado. Ok. Este legado de este Papa, el Papa viajero, en opinión del teólogo Juan José Tamayo, Juan Pablo II, con el asesoramiento ideológico del Cardenal Ratzinger, convirtió la primavera teológica del Vaticano en un largo invierno. Condenó las tendencias más creativas de la teología, que son la teología de la liberación, la teología feminista, la teología del pluralismo religioso. Impuso censura en los libros de estas teologías y retiró de la cátedra a nuestros libros. Nos retiró de las clases, dice güey. Es muy importante. Dentro de las mismas iglesias, él estaba omitiendo información. Estaba omitiendo estas nuevas corrientes teológicas que proponían a una mujer con más derechos. Claro, y probablemente hasta una mujer que pudo haber... Llegado lejos. Llegado lejos. O sea, censurándola. El pluralismo religioso también. Junto a ello, Juan Pablo entregó el poder de la iglesia a los movimientos más conservadores. Desde el Opus Dei al camino neocatecumenal. Pasando por comunión y la liberación de los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo, si a algunos no les suena, ellos tenían a un líder. Un señor llamado Marcial Maciel. Famosísimo. Y lamentable. El papa polaco, Juan Pablo II, llegó a considerar... Se llegó a considerar a sí mismo, como lo mencionas ahorita, el apóstol de la juventud. Nada más alejado de la realidad, si me lo preguntas a mí, güey. Sí. Haciendo, ahora sí, que oídos sordos a las crecientes acusaciones de Abu C. Contra el religioso mexicano, güey. Y es que una de las manchas más grandes del papa de Juan Pablo II. Fue precisamente este señor que viene de nuestras tierras, güey. Una mancha bastante fuerte. Más porque mencionan que en 1995, de hecho, hay un registro de exintegrantes de... Bueno, de una inversión. ¿De los legionarios de Cristo o de dónde? Que supuestamente ellos filtraron unos documentos de Maciel que le envió a Juan Pablo II. Un millón de dólares. Pero a él. No al Vaticano. No, no. A él se lo mandó. Y también, este, había registros de millones y millones de dólares que estaba enviando directamente al Vaticano. Todo esto, o sea, salió a la luz, te digo, desde los años noventas. Sí, ¿no? Es que ahí fue... Es que esto... Mira. Esto del retroceso a la idea teológica de una iglesia más amplia que considera otras formas de pensar. Yo creo que ya con eso Juan Pablo II queda bien manchado. Totalmente. Sin embargo, la otra gran herencia que tuvo Juan Pablo II a la humanidad fue el silencio ante el drama y, Mike, ante el drama de la pedería de la iglesia, güey. El silencio. Tanto peca el que mata a la vaca como el que la... Porque, mira, no hay testimonios de que Juan Pablo haya hecho. No. Pero estaba comprado todo esto. Lo que acabas de decir, güey. Hay unos registros incluso de estos legionarios que ellos, los obispos y los cardenales llegaban a generar hasta 2.500 dólares al mes por estar ahí. 2.500 dólares, o sea, para una persona sí es bastante dinero mensual. Esto sumado, obviamente, a que Maciel se forraba con demasiado dinero. De hecho, hay incluso libros de periodistas que hablan de todo lo que hizo y te muestran incluso todos estos ingresos malversados que tenía con propiedades. Bueno, el señor era un magnate corrupto, ¿no? O sea... 100%, güey. Colidió con la política mexicana también, hay que decirlo. Acuérdense qué estaba pasando en el país en el 90, güey, en los 95. Sí. Y esto, pues, obviamente, Juan Pablo lo sabía perfectamente. De hecho, este envío del millón de dólares se lo mandan a través de un monseñor llamado Stinslow. Cuando el papa viajó a Polonia, él era su secretario, ¿no? Este señor, el monseñor. Le llevó el dinero y nunca se vio ni se supo cuándo se lo dio, pero se sabe que él, como el secretario papal, tenía, digamos que la responsabilidad de manejar las finanzas del papa personales. Sí, estaba enterado. Cosa que, digo, estas cartas de Joseph Ratzinger las filtra, de hecho, el secretario. Ajá. Y también le descubren cheques por ahí. Es que son los que más saben de ellos. Sí, sí, 100%, güey, sí. Pero sí, en el... Paul creo que se llamaba. Es que hay varias notas que son como de otros nombres porque... por cuestión de seguridad y todo eso. Pero bueno, este señor de Ratzinger supuestamente lo hizo por la cuestión, o ya lo mencionamos en aquel episodio de... también referió al Vaticano. Lo hizo para proteger a su papa. Ajá, ajá. Pero, pues, en muchos casos a veces se filtra esa información no porque quieran, sino porque empiezan las investigaciones policíacas también. Sí, güey. Porque no, pues, no son invencibles, güey. No son intocables, o sea... Quieren ser gobierno, pero no lo son. Pero no lo son, no lo son. Y muchos de ellos también son lacayos. Entonces, obviamente al papa nunca le va a pasar nada, ¿no? Pero... No. Pero a estos señores, este, pues, contra los que se van, como los secretarios, como a uno que otro obispo por ahí, cardenales, sí los pueden llevar a la cárcel. Hay otra cosa que también es interesante porque en el papado de Juan Pablo II, se, en concreto, así como en resumen, se intentó eliminar la disidencia. ¿Qué es la disidencia? Es como la oportunidad de tú contra argumentar algo. O sea, el gobierno, y fíjate, el gobierno de Juan Pablo II no aceptaba la disidencia. No se aceptaba que se cuestionara lo que ellos tomaban como decisión. Y digo ellos porque estaba Butewa, que es Juan Pablo II, y Josep Ratzinger, que era Benedicto XVI, que fue Benedicto XVI. Ellos se volcaron a eliminar por todos lados una discusión, güey. O sea, se proclamaban como el... La verdad absoluta. La verdad absoluta. Y ellos siendo papas... Bueno, Juan Pablo II en ese momento, pues, tenías que respetarlo, güey. Pero es algo bien triste, pues, porque ahora sí que fueron muy famosos, ahora sí que las broncas que tuvieron con el arzobispo Óscar Romero, justo antes de su desvivimiento en El Salvador, o con el recientemente fallecido Ernesto Cardenal, por formar parte del gobierno sandinista en Nicaragua. O su falta de reacción ante los desvivimientos de Elacuria en compañía de jesuitas en la UCA en 1989. No nomás había temas de abú a menores, ni temas comunistas capitalistas, sino que había este tipo también de cosas. Sí. Arzobispos, personas poderosas eclesiásticas que fueron desvividas por proclamar una nueva forma de pensar. Bueno, y también nexos con ciertas figuras como Pinochet. Ahí es donde entra ese tema, güey. Que, obviamente, habrán visto, si conocen de las polémicas de Juan Pablo II, que tiene dos fotos muy famosas en cuestión de personajes políticos controvertidos y, obviamente, pues, este dictador que no se salva. Hay una fotografía muy famosa y hay, de hecho, un argumento por esta fotografía, que obviamente la están viendo aquí en pantalla, que es que realmente esta fotografía fue una oportunidad que Pinochet aprovechó para que, a través de una trampa que le puso al Papa, y así lo mencionan como una trampa, obviamente la invitación la recibió de parte de Pinochet. Claro. Él, o sea, regularmente cuando llega el Papa a X o Y país, lo recibe, pues, la persona que gobierna el país, ¿no? Esto le da un beneficio a la imagen pública de cualquier presidente, el juntarte con el Papa, porque la mayoría de los países, por lo menos de habla hispana, pues, son católicos. Es la representación del bien. Así es. Y si tú estás con esa persona, es que tú también eres bueno, en teoría. En teoría. Es lo que pasó con las dos candidatas actuales que, digo, ya fueron las elecciones en México. No sabemos nada. Pero ambos, ambas, perdón, fueron y se tomaron la foto con Francisco primero, güey. Es que... Basándonos en esta... Es el, digamos, que algo que tienes que hacer como imagen pública si eres latinoamericano, o sea... Sí, sí, sí. Realmente es casi reglamentario, aunque probablemente ni siquiera practiquen la fe, ¿sabes? Una de las candidatas, de hecho, fue criticada por eso, güey. Porque ella no es católica y fue y se tomó foto con Francisco primero. Es que así es. Porque la otra lo hizo. Es que así es la política, realmente. Así es la política, güey. Y miren, esto no es diferente. Pinochet aprovechó la oportunidad y seguramente, miren, ni son amigos, ni fueron amigos. Hay quienes argumentan que recibió ayuda, pues obviamente ya saben de qué tipo. Él financió estos atroces movimientos de Pinochet, se supone que el Vaticano, ¿no? Esto pasó, o sea, les estoy hablando del año 87, o sea, él hizo varias visitas a Chile, pero esta en particular, la de la foto fue la más enigmática justamente porque le tomaron esa fotografía donde se ven como muy cerca. Como que parecería como que andan ahí, diríamos aquí, camareando, ¿no? La otra, la otra fotografía que también es muy importante y que también es muy controvertida y hace cuestionarnos de a quién estábamos adorando, es esta fotografía. Si estás en Spotify, ve a YouTube a ver esta foto porque este señor es Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Uno de los personajes políticos más controvertidos de la historia de México. Que también... ¿De qué? Desde Santana, güey. ¿Sabes cómo? O sea, es increíble este señor, güey, lo que hizo, güey. Literalmente... Y libre, ¿eh? Libre está ahorita. Sí. Libre a gusto. No, y probablemente se postula en unos años. O a lo mejor ya... Bueno, no vamos a hablar de eso. No es el capítulo para hablar de eso. Pero bueno, pero bueno. Aquí el tema, la foto está igual. Se dice que la foto fue de oportunidad. Se dice que en realidad Juan Pablo fue invitado por él en una ocasión. Él ha ido a México varias veces también. Bueno, había ido a México varias veces. Y posterior a esta fotografía también va otras veces. Creo que Fox también tiene una foto con él. No estoy seguro. Pero bueno, aquí la controversia obviamente ya sabemos quién se la lleva, ¿no? Claro, claro. Pero esta foto pues empezó a plantear y de hecho algunos titulares de periódicos de aquellos años decían como que el día en que Juan Pablo y Salinas hicieron click. Y dicen por ahí que también recibió ciertas ayudas para el Vaticano. O sea, es que miren... No lo dudaría, güey. Pues en esos tiempos estaba Marcial Maciel también, güey. Sí. Libre y todo, o sea... Entonces, dan mucho que pensar estas dos fotografías. Claro. Solo quería ponerlas sobre la mesa. Hay muchas versiones. Ustedes pueden revisar infinidad de versiones y diferentes notas de distintos periódicos que hablan de este hecho de una perspectiva incluso de algunos buena. O sea, como de que, ah, pues sí, el papa que le encanta México, etcétera, ¿no? Pero hay otras que el día que hicieron click ellos dos. Está turbio. Está turbio. Y digo, ya casi acabamos. Ya casi acabamos. No nos crucifiquen, por favor. Este... Pero yo quiero decir unas cosas más. Sí, sí, sí. Porque... Bueno, este señor fallece, ¿no? Él fallece el 2 de abril del 2005. Ahora sí que después de varios meses de intenso sufrimiento. No vamos a decir que qué bueno o qué malo. Pero tuvo... Él muere en agonía, ¿no? Juan Pablo II. No, fue una muerte muy triste. Él, este... Después fue la elección de su mano derecha. Joseph Ratzinger. Y esto. Y aquí esta parte me parece terrible, ¿no? Porque quiere decir que esto supone que todo esto estaba realmente planeado, güey. Estaba bien atado por la iglesia. Sin embargo, Benedicto XVI hizo historia al renunciar al papado, güey. Y darle la oportunidad a un cambio en la Capilla Sixtina. Y otra vez lo voy a recomendar. Vean la película de los dos papas. Está buena esa película, eh, güey. Porque parece retratar... Retratar... Aunque no es para todos, ¿no? Tampoco. No, no. Pero yo creo que si estás aquí... Si estás aquí, sí te va a gustar, güey. Las películas, ¿no? Ok. Ya con ese contexto, ¿no? También. Si estás aquí en emisiones y te está gustando esto... Yo creo que te va a gustar esa película también, güey. Es... Es... Retrata a un Benedicto XVI... De alguna manera preocupado por el futuro de la iglesia. Y el hecho de su súbita renuncia... Habla de que a lo mejor estos planes... De los cuales él fue también este... Cómplice... Le llegaron a hacer ruido en algún momento de su vida. Al punto de renunciar, güey. Y decir, voy a agarrar... A alguien que no tenga nada que ver con esta máquina... Que es la Capilla Sixtina. De la cual Gabriel Amor ya habló antes... Diciendo que el mal y Satanás se había infiltrado. En la iglesia. Agarró a un señor... De otro continente... Este... Argentino... Y lo quiso poner ahí, güey. Está interesante. Está interesante la postura. Pero... Ahora sí que Francisco... Es probablemente a su pesar... Una suerte de revancha de la historia de la iglesia. Que está volviendo... Medio siglo después... A este concilio... Que quedó congelado... Durante la década... De poder... De Juan Pablo II... Y es... Interesante, güey. Porque... Ahora sí que paralelamente... La imagen de un Papa Santo... Se ha visto opacada... Por el drama... De los... Abú... Y la sensación... De que Roma sabía... Y que no quiso hacer nada al respecto... Más que lavar los trapos sucios. Esto de que mencionas de Pinochet... Y de Carlos Salinas de Gortadi... Es un ejemplo... De algo que también pasó en el... En el pontificado de Pío. Se especula que... En ese pontificado... El Vaticano estaba financiando... No nomás... A esta agrupación alemana... Sino a los mismísimos campos de concentración... Güey... Ala... Y eso también fue enterrado en la historia... Al parecer... Juan Pablo II... Está dentro de esa categoría de papas, güey... Así... Así... ¿Sabes desde dónde me empecé a cuestionar? O sea... Bueno... De todo este tema de Juan Pablo... Fue a raíz de... Fue a raíz del caso de... De Manuel Orlandi... O sea... Ahí por primera vez... Caí en cuenta de muchas cosas de él... O sea... Este secretismo que tenía... Que no es un secretismo bien intencionado... Porque hay secretos que sí... Como secretos de Estado... O cosas que para seguridad nacional... O que tú quieras... Que podría también tener el Vaticano... Como secretos... Que tengan que ver con la integridad del Papa... O de... O del mismo... Este... Sí... Pues del mismo... De los mismos... Practicantes, etcétera... Pero el caso de Juan Pablo... Es un caso de secretos muy oscuros... Que los ocultaba... En beneficio de sus amiguitos... De sus amiguitos... Y eso está muy... Muy curioso... Y sus amiguitos solían ser personas muy peligrosas también... En el caso de... Emanuel Orlandi... Pues... Como lo dijo el... El... Gabriel Amort... El mayor exorcista del Vaticano... Este señor... Pues obviamente cuando estaba en vida... No hace mucho tiempo que falleció... Mencionó en unas entrevistas públicas... O sea... Ustedes las pueden buscar incluso... Que el caso de Emanuel Orlandi... Fue... Algo... Que tenía que ver con un círculo de P... Que existía dentro del Vaticano... Y que probablemente la chica fue víctima de eso... De algo que él conocía, eh... Abiertamente lo dijo... Él lo sabía... Si él lo sabía... Crees que Juan Pablo no lo sabía... Ajá... O sea... Y esto es algo bien triste, güey... Porque de verdad... Juan Pablo II... No supo nada, güey... Esa es una pregunta que nos hacemos... Aquí nosotros... El auditorio... ¿No? Así es... En el chat... Pero... ¿Sabes quién también se pregunta eso, güey? Las víctimas... Hay testimonios de que las víctimas... Llorando... Confiando... En el viejito... Bonachón... Dicen... De verdad... Juan Pablo no sabía nada, güey... Las víctimas... Que han llegado a exigir... Que se revoque su declaración de santidad, güey... Sí... Algo imposible... Para estos tiempos... Porque eso ya quedó decretado... Y listo... Pues, ¿no? Pero... Juan Pablo II... Merece ser un santo, güey... Fíjate que eso es... Algo que... Justo cuando estuve viendo... La... Una de las notas más recientes... Que tiene que ver con las investigaciones... Eh... En esta... En el que... En el 2019... Pues... Expulsaron a Theodore McCarrick... Eh... Pues obviamente por... Un montón de... Acusaciones se hicieron... Eh... Alrededor de... Eh... 90 entrevistas a testigos... Y personas... Este... Aleatorias... Bueno, que tenían que ver con los casos... De... Pues... De esto infantil... Mm-hmm... Y pues obviamente... Se... Se... Se entendió... Y se supo... Ya... Una... Una... A través de esta acusación oficial... Que sí... Y lo único que pasó con él... Es que fue expulsado... De él... De... Pues de todo lo que tuviera que ver con... Ejercer... Dentro de... 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 El sacerdocio... Etcétera... Y... El Vaticano... Negó... Eh... Haber encubierto estos crímenes... Este... Esto lo hicieron en un informe... Agarraron un chivo expiatorio... Así es... En un informe de 450 páginas... Eh... Elaborado por la Secretaría de Estado... A pedido del Papa... Y fue divulgado... Pues en... En el... En el 2019... Reconoció... Que... El ascenso al poder... De otra... Eh... De este arzobispo... Fue durante... El pontificado... De Juan Pablo II... Deslindándose obviamente... De que no pasó durante Francisco... El Papa Francisco... Fue informado sobre rumores de acusaciones... Y comportamiento inmoral... Con... Adultos... Ok... Nunca con menores... De McCarrick... Porque se dice... Se dice que en el... Que en estos años... En el 2017... Recibieron... Como... Hay... Hay informes de... De acusaciones... Este... Entre 2017 y 2019... Pasó esto... Y dijeron pues... Francisco tú estabas a cargo... Y no hiciste nada... No... Lo que a mí me llegó... Fue que... Había pasado con adultos... Eh... Y pues si se estaban tomando cartas en el asunto... Etcétera... Investigación y todo esto... Pero nunca se me dijo que había pasado con menores... Y las acusaciones que vienen de este tema... Vienen durante... Juan Pablo II... Ajá... Ajá... Durante todo este encubrimiento que hizo... En esta red P... Que existe... En este lugar... Y que existe... Y que existe... O sea... A ver... O sea... Se sabe... No se ha acabado esto... Se sabe... Y se hace... Una lucha por evitarlo... No sé qué tan rigurosa... La verdad... Lo cierto es que las 114 personas... Que fueron llamadas a prestar declaración... Durante el proceso de canociación de Juan Pablo II... Y hubieron un montón... Este... De testimonios... Que decían... Era un hombre de Dios... Pero no es necesario hacerlo santo... Eso decían... Claro... Y escucharon ya los milagros también... O sea... Sí, claro... O sea... Estaban... Estaban los milagros ya... Autorizados... Digámoslo... Pero... Por eso se decía... Era un hombre de Dios... Pero no es necesario hacerlo santo... El propio Bergoglio... Que es Francisco I... Pues él realmente puso la última firma... Güey... Y él... Sí autorizó... La canonización de Juan Pablo II... Pero él admitió que no compartía muchas cosas del Papa... Polaco... No sé... Si de alguna manera... Pues lavándose las manos... O algo... Haciendo alusión a que él ya sabía las cosas que pasaban... Sí... Y que tarde o temprano iban a salir a la luz... Y por eso declaró... Yo no comparto cosas con el Papa... Pero todo bien... ¿No? ¿Y por qué dijo todo bien? Porque el señor canonizó a 480 personas... Güey... No... O sea... Como que de alguna manera... Es que ya estaba preparando el terreno... Claro... Claro... Para cuando él partiera... También inmortalizarse de alguna manera... Para Bergoglio... También... Para Francisco I... Ahora sí que los Abu... Fueron un cáncer... Con metástasis... Que empezó en la década de los cuarentas... Y que nunca se llegó a extirpar... Ambos compartimientos reflejan una falta de misericordia y de compasión... Con las víctimas que necesitan una condena de la historia... Que es lo que pasa, pues, ¿no? O sea, las víctimas de las personas que fueron solapadas por el Papa... Sienten una ofrenda profunda el hecho de que lo consideren santo, güey... ¿Por qué? Porque... Están considerando santo a una persona que sabía que estaban... ¿No? Con ellos mismos... Las víctimas yo creo que han sido las más... Las que más han vociferado acerca de... Del tema, pues, ¿no? Y ahora sí que... La cantidad... El estimado de personas que fueron... Abu... Por personas del clero... Pues ahora sí que no hay estadística, güey... Son muchísimas... Hay por ahí ciertos registros, pero... Pues la verdad es que... Se sale, se sale, ¿eh? Seguramente la mayoría de estas personas no han dicho nada... En este podcast... Han habido personas que en los comentarios nos... Confiesan desgraciadamente que han sido víctimas de este tipo de prácticas, güey... Y yo estoy seguro que esas personas que nos están comentando... No están en esos registros... Seguramente no... Nadie fue y les preguntó... No las contabilizaron, güey... No... Son muchos... Son muchísimos... Y hay padres que se salen con la suya, güey... Totalmente... Y esos no están contabilizados... Y se están saliendo con la suya... Y se están saliendo con la suya, güey... Yo sé que es difícil... Y yo sé que ustedes vienen a entretenerse... Pero si están siendo víctimas de esto... Por favor, hablen, güey... Nunca es tarde... ¿No? Nunca es tarde... O si saben de alguien... O si saben de alguien, güey... Apoyarlo, ¿no? Estar ahí... Este... Intentar... Este... Apoyar a esas personas... ¡Uta! Qué denso el capítulo, eh, güey... Juan Pablo II, señores... Ok... Pues con esto... Yo creo que vamos terminando este episodio... Este... La verdad es que sabemos... Que hay mucha más información... Hay mucha más... Ajá... Pero lo dejaremos para un futuro... Lo dejaremos para un futuro... Porque... Quisiéramos... Yo creo que... Abordarlo desde otros puntos... También hay otros puntos interesantes de Juan Pablo... Pero bueno... Si les ha gustado este episodio... No olviden dejar su like... En este capítulo... Eh... Seguirnos en todas las redes sociales... Como Emisiones Podcast... Eh... También si estás en Spotify... Escuchando... Muchas gracias... Síguenos por allá también... Deja las cinco estrellas... Y... Eh... Pues ahí me puedes ir con... Minor Cordón en Instagram... A mí como que ha sido Sergio en Instagram... Y al buen Mikey y Mike... Espero que haya puesto mucha... Pero mucha atención... En el capítulo... Este... Y haya censurado... Todo lo que... Se tenía que censurar... Fuimos cuidadosos... Fíjate que sí... No estuvo tan acá... Fíjate que sí... Este... Uy... Sí... Estuvo fuerte... Estuvo fuerte... Pero bueno... Al buen Mikey y Mike... Lo pueden seguir como... MikeAl99 en Instagram... Y el señor hace... Transmisiones en vivo... En YouTube... En su canal de YouTube... Precisamente que es... Mikey Misiones... Así es... Muchas muchas gracias... Y... Minor muchas gracias también... Gracias... Por fin sacamos Juan Pablo II... Así es... Por fin... Nos vemos la próxima semana... Bye... ¡Suscríbete! ¡Gracias!